Larisa Medvereva, una de las gimnastas, quizá como antes habíamos dicho, de las tres que han venido, la más flojita, pero hay que reconocerle un mérito importante. Tiene unas recogidas de aparatos muy, muy originales. Se destaca la originalidad en la recepción, que es un factor que se puede bonificar. Decíamos antes que parte de 9.50 la puntuación y bonificaciones en virtuosismo, en originalidad y en riesgo. La Comunicación La Comunicación Ha sido poco correcto el ejercicio. Ha tenido falta, sobre todo en la transmisión del palo de una mano a otra.